Internos de la Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad, conocida como la Tramacúa de Valledupar, participaron en el proyecto de reinserción social denominado Semillas de Vida. Una iniciativa que busca transformar las vidas de los reos a través del aprendizaje y el trabajo en diversas áreas productivas. El proyecto incluye talleres de evanistería, granja, ornamentación y confecciones. Asimismo, se celebró la fiesta de la Virgen de las Mercedes, resaltando la importancia de dicho proyecto. Yo quisiera dejarles un mensaje muy corto. La cárcel no son cuatro paredes. La cárcel está en nuestra mente. La cárcel la tenemos aquí. Incluso quienes no hemos entrado a una cárcel a pagar algún delito, un tiempo por un delito, podemos estar más encarcelados que cualquier otro. Así que una felicitación inmensa para todos los que tienen la mente abierta y no encarcelada. Lo primero ha sido una visita muy emotiva, atendiendo una invitación del mayor Carlos Molina, director del Instituto Penitenciario de la Cárcel de Máxima y Mediana Seguridad de Valledupar. Con ocasión de las fiestas de la Virgen de las Mercedes, del día de la Virgen de las Mercedes, pero también con el ánimo de conocer el trabajo que se viene haciendo aquí. Un trabajo social gigante. Hay que reconocerle al mayor Molina porque es un tema de resocialización de los reclusos y un trabajo que se está viendo. Hemos conocido aquí los cuatro talleres que tienen de metalmecánica, de banistería, de modistería, la granja que tienen, el rancho donde ellos mismos preparan sus alimentos. En fin, es un tema de admirar que con poca materia prima puedan producir tanto, pero sobre todo el efecto que tiene eso en la resocialización de estas personas que algún día cometieron un error y que tienen la oportunidad de resarcirlo ante la sociedad. ¿Con qué compromiso se va usted aquí? Bueno, la verdad, nosotros hemos tomado muchas notas, hemos aprendido también, nos han enseñado aquí a que la productividad es así, con poquito a ser, bastante. Creo que aquí hay un tema humano muy grande, pero también hay unos temas muy interesantes de proyectos. Creo que hay unos temas de sostenibilidad que se pueden hacer aquí. Hay unos compromisos que hicimos con él con el tema de poder invitarlos a la expoferia porque aquí hay unos genios tallando la madera que hacen unas artesanías espectaculares. Creemos que pueden ser un punto importante en uno de los stands de la expo con Fasesar en la medida que lo hagamos. Y sentarnos a hacer otro tipo de cosas porque hay aquí incluso maquilas, patronaje industrial, que eso es importante y creo que vale la pena que los conozcan también otras empresas. Enesco, mi enfoque diferencial es afrodescendiente, nos dedicamos a hacer artesanía, como por ejemplo los bolsos, las mochilas con los arhuacos, que con ellos, parte de arhuaca, hacemos de todas las cosas. También con el enfoque diferencial de géneros, transgéneros, también estamos ahí con ellos, también nos ayudan con los de la tercera edad, con los señores. Ellos también tienen capacidad de hacer mucha artesanía, sino que lo malo es que no tenemos cómo se dice el material. ¿Cómo ha sido el acompañamiento de las autoridades frente a este proyecto? ¿Cómo te has tratado? Pues bien, gracias a Dios, bien. Nos han dado moral, moral, motivación. Muy buenos días, mi nombre es Eustorio Crespo Torres, soy indígena, vengo de la comunidad de Guatapurí, un resguardo, que somos de los indígenas Cancuamo. Y me dedico a hacer esto, hago estas tortuguitas, esto lo hacemos aquí para sobrevivir, porque somos gente que somos pobres, que cuando caemos acá no tenemos con qué sustentarnos. Entonces esto lo hacemos para sobrevivir nosotros y con eso ayudamos a nuestras familias que están allá en la casa. Hacemos estas mochilitas, ya las hacemos nosotros acá. Y con esto sobrevivimos y dándole gracias a Dios que nos da inteligencia y sabiduría cada día más y poder aprender y representar a la india indígena. O sea, no dejar acabar la india indígena porque se ha venido perdiendo mucho la tradición. Y entonces yo como indio, indígena que soy, Cancuamo, pertenezco a la comunidad de Guatapurí, que es un resguardo de la Sierra Nevada de Santa Marta. Ricardo Rojas Osorio, especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida. Brindamos asesoría de imagen completa y además préstamos servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir. Aparta tu cita al 318-401-0676 o visítalos en la carrera cuarta número 13A-BIS-07. Ricardo Rojas Osorio, te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir. ¡Gracias!